¡Hola! ¡Bienvenidos a Caterin 100% mi gente feuda! ¡Hola mis Caterinitos míos! ¡Que mi corazón está todo tan activo! ¡Hola Dieguitos míos! ¿Cómo estás mi amor? ¡Todo bien Dieguitos! ¿Y mami que qué es? ¡Haciendo dieta la Susana! ¡Susita tiene que poner la pila! ¡Y toda mi gente bella también tiene que poner la pila! ¡Hola Sergio mi vida! ¿Todo bien? ¿Cómo era? ¡Oh, oh, oh! ¡El saludo allá de la Georgina Barbarosa! ¡Tan bella mi Georgina! ¡Yo la adoro a Georgina! ¡Hola Dieguitos Rosario! ¡Hola a toda mi gente de Latinoamérica! ¡A levantarse mi gandules! ¡Muy bien! ¡Toda mi gente de México! ¡Perú! ¡Ecuador! ¡Bolivia! ¡República Dominicana! ¡Son domingos allá de República Dominicana! ¡Yacaraca! ¡Mi gente de Venezuela! ¡Linda y querida! ¡Chile! ¡Uruguay! ¡Argentina! ¡No, no! ¡Toda mi gente bella a levantarse mis gandules! ¡Mire que hay que hacer ejercicio! ¡El día espectacular! ¡El día espectacular! ¡Aca en Quinta Los Ciervos! ¡Adivina! ¡Con todos estos salones de fiesta! ¡Mi amor! ¡Para celebrar tus casamientos! ¡Tú quince! ¡Todo! ¡Porque hay de todo! ¡Pajarito! ¡Pechechito! ¡Florecita! ¡Salones de fiesta! ¡Asadero! ¡Veita! ¡Para hacer asado! ¡Bueno, divino este lugar! ¡Quinta Los Ciervos! ¡A mi amor! ¡Luciernas! ¡Hay de todo! ¡Bichitos de luz! ¡Por sobre todo! ¡Estos son los bichitos de luz! ¡Hoy tengo un chiste! ¡Quiero que venga bichitos de luz primero! ¿A quién hay que llamar? ¿A quién hay que llamar para ponernos la fila, para ponernos el salpito chévere? ¡A la única! ¡La inigualable! ¡La más! ¡Bichito de luz! ¡Hola, divich! ¡¿Cómo le va? ¡Uy! ¡Chacataca! 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 De un poquito tarde, yo me voy a dar la vuelta. ¡Buen! ¡Perdón! ¡Hola, divich! ¡¿Cómo le va, mi reina? ¡Todo bien! ¡Es una adivinada! ¡Está para ti! ¡Cate a la música, maestro! A ver... ¡Yo ya estaba un poco por fuera de pila! ¡Te tengo miedo! ¡Te tengo miedo! A ver, ¿qué pasa con todo bicho que camina? No sé, ¿va a parar al asador? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, vocaliza, te diría tu padre. No sé, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué pasa con todo bichito que camina? No sé. ¿Va a parar al asador? ¿Va a parar al asador? Eso fue lo que dijo. No bichis, se cansa. ¡Basta, basta! ¡Eso! ¡Baba! Imagínate, pero no importa. Dejéla. Dejéla, no te cuido. Agárrala que se escapa. ¡A la boca! Bueno, qué lindas cosas. Bueno, era dedicada a ti, bichito, ese chiste. Mi bichito de luz. Bueno, mi gente es bella. Vamos a hacer que entreguen calor, entreguen calor. Buenísimo. Ponemos música. Maestro. ¡Estapila! Muy bien, maestro. Muy bien, mira, así me gusta. Un paso, pero sin tocar el step. Como si estuviéramos en el step. Vamos a dar dos variantes. Claro, para que la gente se ponga en las pilas y sepa cómo hacer los instantes. Paso y toca. Paso y toca. ¡Eso! Arriba rodillas. ¡Esa! ¡Esa! Un poquito más. ¡Eso! Ahora te adona la cola. Me gusta esta música. Es así tipo disco. Vamos, me gusta. Me acordé. Dile, me acordé. No, era el maestro. ¿Qué? Era el maestro, que le encanta y que cuando te dijo la música... Me dice esta, dedícamela. ¡Esa! Esta está buena, Leo. Bueno, en algo estamos de acuerdo, Leo. En algo. Muy bien. Rodillas arriba. ¿Qué te vas a acordar, Leo? ¡Eso! ¡Esa, mi gente! ¡Bella! Arriba. ¡Eso! Muy bien, mirá. Ahora haces tres rodillas, como si estuvieras en el step. Ok. ¡Hola para mí! ¡Epa! 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 ¡Vamos mal! ¡Una y una! Sí, sí, tengo problemas con las mateas así. ¡Va! No crean que es muy fácil hacer todo a la vez, mi amor. Conduce el programa, está pendiente de la loca, de la alumna. ¡Va! Me dice, porque no es fácil, para visitos de luz, para hablarme. ¡Vamos, mi gente! ¡Va! ¡Prolijito como lo estoy haciendo yo! ¡Eso! ¡Genial! ¡Una y una! ¡Uuu! Todo en el piso, ¿verdad? Esto es para cuando no tienen un step en la casa, que ven que se puede hacer igual en el piso. ¡Eso! ¡Ah! Se puede hacer con los mismos patrones motores. ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Ey! Esto lo pueden hacer en un rinconcito. ¡Al hora de guardar! ¡Claro! ¡Eso! ¡Claro! Esto para que la gente no se me desprima. ¡Tres! ¡Ay! ¡Que no tengo step! ¡A mí siempre hacen step! ¡No! Tranquilamente lo pueden hacer en el piso. ¡Vamos, mi gente! ¡Bella! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Una y una! ¡Wow! Estamos esperando que cambie la música para parir al step. ¡Poquito más! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ahí estamos! ¡Ay, amor! ¡Tus deseos! ¡Todo orden! ¡Tenés! ¡O sea! ¡Oye! ¡Esta fue una indirecta! ¡Bien directa! ¡Siete! ¡Una y una arriba! ¡Esa! ¡Ahora tiene un poquito más intensidad! ¡Claro! ¡Con el step estamos poniendo más intensidad al ejercicio! ¡Sí! ¡Y las que no tienen step sigan en el piso! ¡No se me hagan las locas! ¡O los locos! ¡O que también los chicas! ¡Ah! ¡Acá! ¡Mira! ¡Abrilo! ¡Claro! ¡No! ¡Se aplica en una escalera! ¡Ay, sí se me cae! ¡Te voy a decir algo! ¡Mirá! Fíjate de tener el tronco erguido y extender sin abrir el pecho. Porque en realidad lo que haces es llevar para atrás. ¡Ah! ¡Ah, ok! Haces como una hiperextensión con la columna. ¿Y entonces cómo es? Mantén derechito el tronco y extender. ¡Ah! ¡Controlá! Un poquito más. Solo los brazos. ¡Eso! ¡Lo que! O sea, la diferencia es esto. ¡Ah, ok! ¡No hagas esto! ¡Claro! ¡Ahí está! Y sentir que la contracción la hace el glúteo también. ¡Y abre! ¡Eh! ¡Fuerza y abre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Abre desde el lateral? ¡Eh! ¡Sí! ¡O para atrás! Pero digamos que sea desde la cadera. ¡Ah! ¡Ok! Buenísimo. ¿Por qué nos cambió en la música? ¡Ah! Porque hacemos un poquito en el piso! Pero mi gente bella yéndonos a un cortecito muy chiquitito. Y ya seguimos con más, Caterine. ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento! ¡Vejanse todavía! Menos mal que tenemos una productora que nos agarra ahí la pelota, ¿vale? Bueno, mi gente bella. ¡Qué loca! ¡Está loca! ¡Qué loca sentada! ¡No, qué loca! ¡Bueno, mi gente bella! ¡No de su brazo a torcer de bolera! ¡No de su brazo a torcer de bolera! ¡Bueno, mi gente! ¡Viene mi profe bella! ¡Bella, bellísima! ¡¿Quién se viene? Para acomodarnos todo el cuerpito, ¿no? ¡Nuestra profe bella de bodyball, Cintia! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué entrada, eh! ¡Una entrada! ¡Una entrada magistral, mi amor! ¡Magistral! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás, Cintia? ¡Muy bien, guapa como siempre! ¡Intento! ¡Intento, intento! ¡Cuidándonos! ¡Me cuido! ¡Acá cuidándonos! ¡Lechuguita, dos días! ¡Lechuguita, no, no! ¡No, no! ¿Cómo comes tú? Y normal, o sea, ni mucho ni poco, siempre moderado, pero como de todo un poco. Pero tienes algún tipo de alimentación porque tú estás todo el tiempo entrenando, ¿no? Sí, bueno, como mucho hidrato, más que nada durante el día, por ejemplo, al mediodía como hidrato, después a la noche más proteínas, más carnes, siempre, casi todos los mediodías como fideos con queso por salud. ¡Qué rico! ¡Casi todos los mediodías como este! ¡Qué rico! Y eso te da mucha energía. Y es claro, pues hidrato. Claro, pero ¿y no te dicen a la panza? No, 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 porque es un hidrato rápido. Es energía pura. ¡Ah, bueno, ya saben! Cuando tengan que hacer así mucha actividad, comer así, si de hito, ¿y son integrales o son de harina? No, 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 pueden ser integrales, harina común. Es mejor de integral, ¿no? Es mejor de integral. Bueno, que vamos a trabajar hoy, Cintia. Vamos a hacer la entrada en calor de body pump. Entrada en calor de body pump. Para entrar en calor de todos los grupos musculares. Entonces, buenísimo. Bueno, mi gente, bella, música, maestro. Muy bien. Posición inicial. O sea, que vamos a calentar todos los grupos. Todo para después empezar a entrenar durante la hora de body pump. Ok. Un rol de hombro. ¡Ah! Muy lento. Y vamos, remo simple, Katy. A la rodilla, a la panza y a la rodilla. Ok. A la rodilla. Aquí va. Bien. ¡Rico! Esto, todo el peso hacia atrás, en los talones, la espalda derecha. Sintiendo como que la cola se entira. No entira. Claro, como que elonga la parte posterior de la pierna. ¿Sí? Lo sintió tibial. Claro. Bien. Vamos. Un poquito más. Eso es. Es muy tranquilo porque es una entrada en calor, ¿sí? Bien. Vamos con remo simple ahora. Remo de nuevo. Excelente. Y ahí hay como unas fibritas en la cola, ¿no? Me explicó una vez un personal que dice que es divino, Miguel Ángel, divino. Ajá. Una más. Este. Que hay unas fibritas que van así en forma vertical, ¿no? Sí. Que es la que trabajamos realmente. Y que esas se sostienen mucho en la cola. Por eso es lindo hacer este ejercicio. El peso muerto. Es verdad. El peso muerto es muy importante para el inicio. Abajo. Remo. ¿Cómo para pararla? ¿Cómo para que la cola? Para que esté bien para mí. En su lugar. En su lugar. En su lugar. Hay diferentes ejercicios para el glúteo. ¿Sí? El glúteo medio, el menor y el grato. ¿Sí? El mayor. Igual. Tres. Nos quedamos abajo. Eso. Dos. Vamos, mi gente. Uno. Ya, mis gandules. Una más, Katy. Vamos. Bien. Y hay ejercicios determinados que trabajan. El glúteo medio y menor, por ejemplo. Y otro, el mayor. ¿Sí? Ahora, mirá. Suave arriba. Eso. Ok. Bien. Y ahí ya calentamos bracitos más. Mágritos, ¿no? Acá ahora estamos con los hombros, ¿sí? Una más. Lento. Tú tengas muy lindo tus brazos, Katy. Me encanta. Trato, trato. Me encanta. Parece que entrenar mucho, ¿no? Sí, ¿no? Dos más. Bien. Y también te da este tipo de cuerpo más. Sí. En realidad, en realidad, en realidad, body pump te da una, o sea, es la manera más rápida de estar en forma, ¿sí? Es decir, al trabajar con carga, tonificamos más rápido, quemamos más rápido, ¿sí? Tres y uno ahora. Tres. Dos. Uno y arriba. Eso. Hay unos tracks de cola que se... Por eso, es fuerte. Es impresionante. Es una clase muy intensa. ¿Sí? Quedamos ahí. Nos mantenemos. ¿Lista? Lista. Vamos, fuerte. Eso es. Bien. Excelente. Calentando el cuerpito, con body pump. Sigue más, vamos. Fuerte. Bien. Muy bien. Uh. Muy bien. Ahora bajamos suavecito. Suave. Bien. Eso. Al trabajar con carga, Katy, obtenemos los cambios mucho más rápidos. ¿Sí? Bien. Claro, pero lo vimos que trabajar con un kilo, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Pero bueno, hay para todo el mundo. Rápido, vamos. ¡Eh! Eso. Como trabajamos con diferentes cargas, podés trabajar con muy poquita carga para la gente que recién empieza o cargarlo mucho a la barra, ¿sí? Ok. Cuanto más cargamos, con más intensidad trabajamos. Claro. Vamos. Igual, igual. Bueno, vamos. ¡Uh! Eso. No tengo mucho peso acá, pero te digo, para mí es una intensidad media. ¿Eh? Para mí es suficiente. Ya está, ya está. Muy bien. ¿Nos acomodamos? Y vamos a tocar. Abajo, vamos. Cualquier. Muy bien. Va. Cualquier pierna. Cualquier pierna. Dale. Vamos más. Cuatro. Tres. Dos. Ay, ay, ay. Cambiamos. La otra. ¡Esa! Muy bien. ¡Fuerza! ¡Ay! El pecho arriba. Excelente. Unos más. ¡Uh! ¡Wow! Una más. ¡Una más! Muy bien. Mira. Súper lento arriba. Abajo. Eh. Tríceps. ¿No? Ahí va, ahí va. Ahí todo el brazo. Todo el brazo. Más que nada el pres de off. Muy bien. Cambiamos. La toma. Ok. Súper lento arriba. Vamos. Con los bíceps. ¡Oh! Malditos. Lindos los bíceps. Hay un track que es todo de bíceps. De vuelo más. Lo hemos hecho. Tres y uno. Sí. Arriba y baja rápido. ¡Oh! ¡Esa! ¡Fuerza! ¡Vamos! 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 Quedamos acá. Quedamos. Eso. Lo hacemos suave. Arriba. ¡Vamos! Muy bien, Katy. Vamos. ¡Fuerza! Se acaba. Eso es. Vamos. Con todo. Una más. Final. 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 Igual. Vamos. Dos. Y ahora rápido y lento. Rápido y baja lento. Eso. Una más. Y va a pasar por alto. Es muy pesado. ¡Wow! Súper lento arriba. Lento, lento, lento. Te tienes mucha carga. Te veo. Sí. Igual. Es que vamos. Y bueno. Soy la maestra. La profe. Soy la profe. Soy la profe. Hay que hacer el esfuerzo. Última vez, Katy. ¿Qué hago? Muy bien. Dejamos la barra flexionando las piernas. Claro. Y terminamos la entrada. Siempre dejamos la barra flexionando las piernas. Flexionando y también la agarramos igual. Voluntes malas de la columna. Las lumbares. Tengo mucha carga. Le levanto así o lastimar las lumbares. Bueno, gracias, Cinta, mi amor. Te felicito. Bueno, mi gente bella. Nos vamos un cortecito. Y ya seguimos con más, Caterine. 100%. Y ya seguimos con más, Caterine. 100%. Mis cantores. Sacos. Tocatanes. Maraganes. A levantarse. Nuestro email. Katia. 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 ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? Porque yo te lo dije. Sí, Perú. Mi gente bella. Mi gente bella peruana. Que les estoy haciendo honor. Mi gente bella. Mi gente venezolana no se me ponga celosa, ¿ok? Yo lo que pasa es que le tengo que hacer honor a toda la gente bella que nos ve por Fox Ford. Mi gente peruana que nos ve muchísimo en Perú. Bueno, ¿sabes cómo me paran en los aeropuertos? Yo voy a Perú para el avión. Es una locura, Caterine. 100%. Mi amor, no es escándalo. Bueno, Caterine. Katia. Salme email, ¿no? Katia. Fox Ford. Lea. Punto com. Ya se los dije, ok. Bueno, les escribo. Hola, Caterine y su equipo. A todo el equipo. Les escribo desde la tierra donde nació la patria, mi amor. Es departamento de Soriano en Uruguay. Uruguay. O sea, o sea, ustedes me entienden, ya se me van bajando las calzas. Estoy acá haciendo striptease. O sea, la cuestión es, la cuestión es que primero existió Soriano y después vino a Uruguay. O sea, primero estaba Soriano, solo. Solo y ahí es que nace Uruguay. Imagínate tú, mi Caterinito, ese que me ve, vive en esa tierra maravillosa donde nació la patria. Bueno, para decirles que lo veo a diario, me encanta el programa y he seguido varios de vuestros consejos para mantenerme en línea y me han hecho muy bien. Un beso enorme a la distancia. Me considero uno más de esta gente bella que tanto quiere. Un abrazo, además, para el equipo de producción al que deberían mostrar de vez en cuando. No, Silenita, como son las brujas, narices así, mi amor, que son unas verrugas con pelos horribles. Te quiero mucho, Caterinito. A Paula y al resto de los profes también. O sea, al Jorge, a la bruja y bruja y bella mía, Cintia. Toma, mi bruja. No me la muestren a la bruja. No me la muestren. Ven, mi chito, tan bella. Viste nuestro uruguayo bello que nos escribió yo acá con la bandera de Perú. Que, por cierto, le falta el escudo. De un escudo acá precioso, con un caballo, parece el de Venezuela, el escudo que tiene en medio la bandera de Perú, pero no puedo hacer todo. Bueno, Bici, que vamos a hacer. Bueno, vamos a un escudo localizado, que como tenemos poquito tiempo, vamos a trabajar simultáneamente brazos y piernas. Sí, te explico, vamos a usar desde la articulación de la rodilla. Ay, claro, me mandó la música el maestro, que nunca le dije, dale. Extensión, fíjate, agarrar las pesitas. Eso, extensión, a ver, de las piernas y de los brazos. Ahora, bajás y subís. Los codos fijos y cerrados. Muy bien. Fíjate que si recién arrancás, te conviene o te mareás haciendo las dos juntas, o haces una o haces el otro. Ok, lo que te recomiendo es alejar las rodillas y no hacerlo acá, ya. Sino que tenés que hacerlo alejado. Y yo como lo estoy haciendo. Perfecto. Ahí. Y también trabaja la panza. No me mientas, Paulita. No me mientas, porque después me veo y estoy horrible. No, mentira. Lo único que como el cuádricep es un músculo grande y fuerte, siempre es mejor ponerle una sovicera. Feado. Claro, se cansa más rápido el tríceps. Pueblo. Aflojo. Arriba. Y abrí. Atentí. Manitos atrás. Más más. Muy bien. Abrí y subí. ¡Esa, mi gente bella! ¡Así me gusta! Ahí, pancita y aductores. Eso, que acordate que también, si haces solamente aductores, acá trabaja panza, ¿eh? Para mantener la posición. Ok. Y si te duele la cintura, así acá, levanta un poco la cola, pones un almohadoncito, vuelvo en la cola. No demasiado. Ok. ¿Cómo es la cosa? Ahí, cuando cierro, voy arriba. Ok. A ver. ¡Ay, mi gente bella! ¡Vamos, que se puede! Esto, un poquito más que a ti. Afloja la parte de la panza y aguanta. Tres, dos, uno y cierra. Tres, dos, uno y cierra. Tres, dos. Tres, dos. Muy bien. Simple y otra vez. Para arriba. Sí, yo. Ahí está. Soplas. Soplas. Siento que estoy como torcida Me siento torcida, te lo juro Aguanta abajo, terminamos, eh Ahí, terminamos Ahí, ahí, ahí Esto trabaja a ductores Panza para mantener Muy bien, arriba Vamos Vamos con los oblicuos, ¿no? Ahí, ya, bueno, arriba Diagonal arriba Ahí, mirando el verde, nosotras dos Sí, qué lindo, qué lindo Esa Vamos, mi gente, que se puede, mi gente bella Eso Un poquito más Muy bien A flojo Está Muy bien Vamos a elongar un poquito con la música que el maestro nos está tirando Tardía Me pone tres horas Está lenteja el maestro Hacia atrás Muy bien Ah, qué lindo Qué lindo cuando viene la parte del hogar Ay, sí Muy bien Arriba Voy a sentarte como indio Ajá Un alumno un día me dijo Yo conozco indios que no se sientan así Pero en el jardín Donde yo trabajaba Ajá Las nenas del jardín se sientan como indios Y se sientan como se va a sentar Katy ahora Y cómo se sientan los indios Así Se sientan así A mí siempre me hicieron En el jardinito me enseñaron así Muy bien, manos acá Ok Vamos a... Y nos vamos yendo, mi gente bella Ya se terminó, Pauli Gracias, bueno, igual tú sigue después haciéndome No te vayas a hacer la loca Ni que me vayas rápido Bueno, mi gente bella Mis caterinmitos míos Gracias Mi gente bella de Latinoamérica Se les tiene Nos vemos en el próximo programa ¿Ok, Pauli? Ven, Pauli Ven, ven No te vayas a hacer la loca No te vayas a hacer la loca